¿Qué tal? Muy buenas tardes, vamos a iniciar la primera socialización del día, nos vamos a aventar dos el día de hoy. Estamos a segunda socialización del día, que llegó tarde Javier. Estamos en la vía de los Alpes 720, con el de Lomas de Chapultepec, en la quinta sección. Hay una solicitud de ampliación de 239.28 m2, una modificación de 398 m2, una manifestación tipo B, habitacional, tres niveles, una vivienda, cuatro cajones de estacionamiento, el uso de suelo es HU-3-9-M-55, lo que quiere decir que es habitacional unifamiliar, tres niveles, nueve metros de altura máxima y el 55% de área libre. La superficie del predio, 716 m2, desplante 268.36 m2, área libre 447.64 m2, lo que da 62.52%. La superficie sobre el nivel de banqueta, 637.28 m2, cuenta con licencia de construcción del 20 de septiembre del 73 del siglo pasado. La superficie máxima de construcción permitida en el certificado único de zonificación de uso de suelo, es de 978.75 m2. Esta es la 297, presentación pública, un registro de manifestación de construcción y vamos a exhibir el certificado único de zonificación de uso de suelo, del 26 de octubre de 2016, para ALPE 720, que señala la zonificación que ha expresado hace unos segundos, habitacional unifamiliar. Este es el anverso. Este es el reverso con las anotaciones correspondientes. También dentro de los documentos para la socialización, nos presentan su constancia de alineamiento y número oficial para Avenida de los Alpes, en donde se señala que no es zona histórica, tampoco patrimonial, que no haya frustraciones, que la restricción sí tiene al frente de 5 metros y a los lados de 3 metros y al fondo no tiene. Mostramos la lámina. ¿Está alguien presente del Comité Ciudadano? Sí. ¿Hay algún vecino de la zona? Sí. Don Francisco, ¿entrego la nota? ¿Alguno más? No. Hacemos entrega pública de la nota que he leído hace algunos momentos y consulto la coordinación de concertación si se invitó al Comité Ciudadano. Se giró invitación y confirmación a los miembros del Comité Vecinal. ¿Qué Comité Ciudadano es? Es el Comité Vecinal de Lomas de Chapultepec, es la clave del Comité 16042 del IEDF de Ciudad de México. ¿Fueron convocados todos? Fueron convocados, confirmados, nos dijeron que no podían asistir. ¿Los colinantes? Los colinantes también se les convocó, se les tocó ahorita la puerta, no abrieron para elaborarse. Bueno, el Comité Ciudadano fue convocado en tiempo y forma. Entonces vamos a dar el uso de la palabra a quien va a desarrollar, ¿quién va a hacer el uso de la palabra? No se peleen, ¿quién va a hacer el uso de la palabra? Alonso Pérez, Alonso Pérez, Alonso Pérez, presidentes, diseñadores, diseñadores y desarrolladores. Muy bien, ¿podrían platicarnos escribiendo el proyecto, por favor? Hay una mesita por ahí para que se lo vean. Sí, adentro de una vez. Bueno, me parece que... O en el... encima del coche, aquí. Si quieren, ahí lo ponemos. Claro, ponemos. Ay, qué cita, es muy trotente. Bien, adelante, arquitecto o arquitecto, por favor. Sí, pues se trata de la modificación y ampliación de esta casa de habitación. Prácticamente estamos respetando los niveles existentes. Bueno, aquí abajo vamos a tener... Es esta planta, planta de acceso. ¿La ampliación es hacia arriba, hacia los lados o hacia donde? Es hacia los lados. Ahorita lo fijamos en la segunda planta. ¿Es la superficie del terreno? Exactamente. ¿Y hacia las colindancias o hacia atrás? No, hacia el interior del terreno, realmente. ¿En este espacio? Sí, ahorita la casa existente... ¿Estamos allá, nosotros? Sí, nosotros estamos aquí. Por favor, por favor. Estamos aquí ahorita. Estamos aquí ahorita. La casa existente tiene... Está construida hasta este eje. Entonces lo que se va a crecer va a ser toda esta crujía. Y este cuerpo posterior se va a demoler y se va a reconstruir con prácticamente unidos niveles. Tenemos... Sí, teníamos por dos. ¿Pero eran un bloque como así o aquí en el mismo? Es muy parecido. Es un poco más pequeño. Y por cuestiones arquitectónicas decidimos que nos convenía más demolerlo por completo. Y crecer un poco la huella de este cuerpo. Esta, pues dentro, o sea, cumple con la selección de las restricciones. ¿Y el destino de las áreas para qué es? ¿Esto es un área de recámaras o qué? ¿Perdón? Es un gimnasio y un flexo. Un área, un estudio. ¿Se mantiene unifamiliar? Sí. Exactamente. ¿La cocina se mantiene igual? Sí. ¿Las salas se mantienen igual? Sí. ¿Las recámaras se mantienen igual? Sí. Sí. Se está modificando... Bueno, son las mismas cantidades de recámaras ahorita. Sí. Se modifica un poco la arquitectura por cuestiones de circulaciones. O sea, distribuciones de muros interiores. Exactamente. Pero en cantidad de recámaras es lo mismo que lo que vamos a ver. ¿Aumentas instalaciones tipo tanque de cisternas y cosas de esas? Sí, vamos a construir una cisterna y vamos a incluir calentadores solares, que son exposiciones nuevas. La alberca se va a hacer un poco más pequeña y también vamos a incluir calentamiento solar. ¿Cuánto tiene la alberca ahorita? Mira, tienes estos 570 prácticamente. ¿Esto es una línea de recámaras? Sí. Ahorita está en esta playa y la vamos a hacer de 250 de la mitad y la vamos a reducir en altura para tener menos cantidad de agua. El que tengan la alberca en cisterna, ¿eso es algo permitido en el reglamento? Perdón. Aumentar cisterna y cosas por el estilo. ¿Hay alguna objeción? No, 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 no. Aquí es el uso. Aquí es el uso principalmente. Es la habitación de mi familia. ¿Una toma de medio de un lado? De 13. De 13 mil de un lado. No creo que requiera más. No. Vamos a utilizar la existencia. No vamos a... No vamos a pedir una nueva cosa. ¿Y con esto no hay sombra en ningún vecino ni nada de sustancia? No, se sigue cumpliendo lo que están más arriba de los vecinos de aquel lado, ¿no? Sí. O sea, este límite de la casa es el existente. Sí. Ajá. Hacia los vecinos y hacia atrás. Esta es la parte que se crece, pero estamos dentro de... O sea, de hecho, atrás no tienen restricción porque esto es un muro bastante alto. Sí. Corríjeme si estoy equivocado. No aumentas el número de cámaras, nada más aumentas el número de áreas de servicio en el sentido de gimnasio y esas cosas. Sí, es gimnasio y... Quedan tres de cámaras, ¿no? Sí, sí, sí. Y te va a quedar una fachada que debe estar rehaciendo, ¿no? Sí, la fachada vamos a quitar, de hecho, las jardineras. Y vas a politicar seguramente esa alambrada tan fea, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Y vas a quitar esta cosita aquí. ¿La vas a renovar también, estas cejitas? Sí, todo esto pues tiene que ser. ¿La fachada? Sí, tenemos... Señor Rodrigo, ¿tiene usted algún comentario? No. Solamente hacemos observaciones preventivas. Está bien. Se está preventivo, señor. Todavía es que tenemos una muy buena relación, sí. Tenemos fachadas, pero tenemos también algunas imágenes. Entonces no aumentas altura, solamente superficie construida. Exactamente. Y el servicio lo voy a dejar así todo con la buquina. No, seguramente vamos a hacer un proyecto de paisaje. Sí, porque sí se ve muy... muy estil, ¿no? ¿Tú eres el secretario o...? Yo soy parte de la sociedad. ¿Y se está haciendo al actual secretario o se está remodelando para venderla? Se está remodelando para venderla. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las fachadas? ¿Están los volados? ¿Y si se mueve una fachada más limpia? ¿Están los Farca? Sí, es el que el Farca. Sí. ¿Esto va a ser posmodernista? No, no. Es que se quiere el Farca. 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 Es que se quiere el Farca trabajó mucho posmodernista en México. Es lo que le estaba comentando que esté aquí. No, 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 vamos a ver. ¿Eres barraganesco esto más que...? Pues aquí, Cristina. ¿Sí, tú eres barraganesca en lugar de posmodernista? Pues es más limpia. ¿Qué están con sus arquitos y sus molduritas? Hay que irse allí enfrente del Seguro Social para verlo. Cristina es o sea, ¿verdad? Sí, soy Cristina. Oye, ¿por qué ellos no están ahí en el Parque Lico, no? Estamos en Campos Elicios. Estamos en Campos Elicios. A ver, nada más, entrémonos en la zonificación y ya después hablan de los estilos. Si quieren, desde el fónico empiezan. Vamos a echar un café sobre los estilos arquitectónicos. ¿Qué estricto es aquí el señor jefe de gobierno? Este duro, licenciado, duro. No, nada más al tema, querido amigo. Pues lo veo muy barraganesco, pero pues ahora sí que... Bueno, pero eso no es motivo de la reunión. No, no, está bien. Fuera barroco, fuera barraganesco, fuera... No, pues es que me dicen Farca, digo, ah, el neomodernismo en marcha, pero pues no, está bien, vamos a seguirnos. Adelante, por favor. Pues las bachadas aquí las pueden ver, realmente vamos a seguir con el volumen o el corazón estructural de la casa y vamos a limpiar las. ¿Vas a pintar de colores o van a ser blancas? Eh, en tonalidades de grises. ¿Y con qué acabado? Eh, yeso, aplanado. ¿Aplanado, yeso? Sí. Bueno, mortero. Mortero, afuera. Mortero, afuera. ¿Y en grises? Sí. ¿Sabes qué te gusta lo que estás haciendo? Se adelanta, este, marca lo que viene, ¿no? Señor licenciado, yo en principio no tengo objeción a este proyecto. Me parece a mí que estamos, corríjame, arquitecto, ¿estamos dentro de la norma? Sí, 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 sí. O sea, en cuanto a la zonificación, en cuanto al uso no le veo mayor problema. Yo sí haría algunas observaciones respecto a la presentación de los planos. Sí, yo les sugiero que el asurado de los, de las llaves que se modifican y se amplían, se haga sobre áreas, no sobre muros. Ah, sí. Para poder entender cuál es el este, cuál es la construcción actual, qué se modifica, qué se amplía. Sí. Se ve que tiene simbología. Sí, lo creo de esa manera, pero me pidieron para esta reunión, Carlos, en los asurados, porque no se entendían muy bien los espacios. Entonces, yo creo que con un asurado ligero que no empaste mucho el proyecto, nos podemos dar cuenta, pero no te han empastado. Para darnos cuenta, que es lo que se amplía, que es lo que se modifica. Esa es una otra, la altura total sobre el nivel de banqueta, cuánto es y por qué. Pues estamos respetando la altura existente. Pero tiene unos cuartos que amplían en la azotea. No hay cuartos en la azotea. O sea, es una pequeña cubierta para tener ahí las, este, los ejemplos. Las celas solares, los ejemplos de la bandería, como un área de servicio. Exacto. Banques de gas. Digo, ahorita hay unos muros existentes que también albergan unos pinacos. Exactamente. Entonces, sería modificar esos muros, ¿no? Son estos muros. A ver, entonces. Estos muros son los que ahorita tenemos el muro hasta acá. Entonces, lo vamos a cambiar y vamos a poner aquí todos nuestros equipos, tapándolos para que no lo vean de otros. Entonces, la semología de los muros son muros de carga, ¿no? Eso está cubierto. No podemos decir que sean ni jugos ocios. No, esto es, esto es, este... Descubierto, sí. Descubierto. Ahí nos falta entonces. Ok. Ok. O sea, perdón. No, así yo no entiendo. Entonces, pues, no, no, el mayor problema. Ok. Porque si era así, yo estaba viendo lo de la altura total, estaríamos arriba, la techunga estaría arriba de los nueve metros que permite el programa. Sin embargo, también hay una restricción por parte de ustedes. Exactamente. Entonces, las observaciones posteriores, ¿no? Tal vez tenga, pero más las podamos aminorar, pero yo creo que esas son las observaciones. Ok. El uso de las habitaciones familiar. Las áreas se ven, acorres a una vivienda. ¿Aquí atrás es posible irte hasta la vivianza? En Lomas y Chapultepec no tenemos restricciones posteriores, únicamente en bosques. O sea, ¿a partir de cuánto de la mitad del fondo? Dos terceras partes, la restricción son tres metros hasta las dos terceras partes del fondo. ¿Y luego ya después sí te puedes dar? Y luego ya te puedes dar. Es una T. Ok. Es una T la que se hace y después de los cinco metros al frente. Ok. Bien, luego otra pregunta para el director. ¿No llegan a contestar con este canal o porque ya no está a ver si es nada? Campos Felicios. Campos Felicios, ¿no? Ahorita te voy a gritar. ¿Es un edificio ahí donde estaba antes? No. Es ahí mismo. O sea, son las oficinas. Se subió a un edificio. No digo, ah bueno, en el donde estaba antes. Sí. Bien. Ingeniero Ibarra, ¿sabes? ¿Sería todo por un par de redes? No. Bueno, pues sí. Cumplen con todos los documentos para registrar su solicitud ante el 10 millónica delegacional. Pueden ir a más tardar el día viernes antes de las 2 de la tarde. De preferencia, preséntense 12 del día para que puedan revisar todos los documentos. Ok. Si no lo hacen este viernes, pues ya no lo podrán hacer hasta el 31 de julio porque hay suspensión de términos. Lo único que les vamos a pedir es, nos quedó lejos ahora porque pensamos en ver acá. Estas recomendaciones que algunas están ya en el reglamento de construcciones, arquitectos, respecto a los horarios. Esa es una zona eminentemente habitacional, de 8 a 6 de luz a viernes y los sábados de 8 a 2. A veces los vecinos les piden empezar los sábados más tarde y para que puedan cumplir más tarde eso es posible. No promoción del comercio ambulante, sus trabajadores requieren alimentos. La idea de Miguel Hidalgo es ordenar y reducir constantemente. Entonces las obras nos generan siempre una gran presión con el ambulantaje. No colocar materiales o herramientas sobre la banqueta, el paso catunal debe estar libre. Si lo requieren, transmiten en la delegación su permiso para maniobras, es completamente gratuito, aquí con el ingeniero Inguerra. Mantener la limpieza en el interior de la obra para no generar ninguna fauna nociva, insisto, escasa habitacional a los lados. No vertir los residuos de las ollas rovedoras en el drenaje, tampoco sobre la vía pública. Colocar sus tapiales hasta máximo 50 centímetros si lo requieren, sobre la velidad. Más allá de saber que requieren la autorización y luego un pago ante la Secretaría de Finanzas. Contar con iluminación dentro y fuera de la obra. Luego cuando las obras se están realizando, son grandes zonas de oscuridad, que les piden su apoyo para que esto no sea así, con la iluminación también exterior. Exhiban su letreo al registro de manifestación de construcción, es una obra regular. En consecuencia, exíbanlo para evitar cualquier prevención. De preferencia, contraten seguridad privada o de vigilancia profesional para que los trabajadores no obtengan la obra. Cuando están en zonas habitacionales, los fines de semana recibimos quejas. Y es fuente constante de fricciones vecinales. Y por último, lo más importante en el Hidalgo es la vida humana, por lo que deben de prevenir, inhibir cualquier riesgo de accidente de trabajo, que es lo más valioso que hay que cuidar en cualquier obra. Fuera de eso, pues qué bueno que invierten a Miguel Hidalgo, si no lo haciendo. Si es inversión en viviendas, si es inversión que tiene que ver en casa y habitación, la delegación está para apoyarlos con tobis y en reservas. Aquí nos andamos con las ramas para facilitarles todo. Lo único que les pedimos es que sea derecho. Si es derecha la obra, caminará derechito. Adelante, querías decir algo. A mí me parece muy interesante lo que están metidos de colectores solares. Yo quisiera preguntar, ¿qué porcentaje del consumo total de maquilla esperan resolver con los colectores solares? ¿Y qué tanto podemos empezar a usar eso como ejemplo en Miguel Hidalgo para convertirnos más sustentables? Pues todavía nos están haciendo el proyecto. Ahorita estamos poniendo solas solares para alentamiento del agua. Y las fotovoltaicas justo estamos analizando también porque necesitas mucha área, ¿no? Entonces hay unas baterías que puedes en vez de poner, unas teslas, que estamos viendo el análisis de comprar motoresa. Y eso nos va a decir qué porcentaje vamos a tener eso. Yo creo que sí sería interesante que Sochi siempre ha hablado de sustentabilidad. Entonces sí nos interesa la visión que hay de comenzar a sustituir fuentes de energía. Entonces sí el ejemplo nos interesa. También me quisiera llamar su atención sobre el gran esfuerzo que se ha hecho en la barranca. Hay un grupo de barrancas en la delegación Miguel Hidalgo que está renovando todas estas. Son una zona en la que mucha gente quisiera invadir. Y si en algún momento están ustedes en una buena voluntad, el grupo de barrancas está listo para dar su apoyo de cualquier forma para continuar mejorando lo que se está haciendo aquí abajo. Hay que aprovecharla con la transmisión. Vamos para que se vea porque lo que dice Francisco es muy importante. Es una zona de cañadas, de barrancas importantísima para la Miguel Hidalgo y que siempre sufre una gran presión por la apropiación indebida de este espacio. Y esto no es gratuito lo que están viendo aquí. Es un esfuerzo y lo que es más interesante de esto es que es un grupo de mujeres que están trabajando para el proyecto Barrancas. Le han metido mucha energía, mucho dinero, han conseguido recursos de muchas partes y siempre cualquier cosa que ustedes puedan aportar a este parque que les estamos dejando en frente de su propiedad, se van a venir. Ahí está el llamado a la responsabilidad social de nuestro vecino Francisco Guerra. No solamente la utilidad por la utilidad, sino que se vean cosas concretas. Así generamos una sociedad más próspera para todos, no solo para quien construye, sino para la comunidad en general. Pues bien, si no hay algo más, desearles éxito, se terminen pronto. Gracias. Que no se pasen con los costos. Que todo está muy bien. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.